Hoy hablaremos de 5 procesadores que te puedo recomendar para este 2024, o incluso para este 2025. Hay que tener varios factores en cuenta, como es el presupuesto, ya que realmente este es el factor más importante. No solo debemos pensar en el procesador, recuerda que también debemos invertir en una placa base, memoria RAM, almacenamiento, entre otros, y que todo tenga un buen equilibrio. Por ende, diré varios procesadores de diferente rango de precio. Claro, aquí vamos con el segundo factor. Este, como mínimo, debe tener 4 núcleos. Para algunos es poco, para otros lo suficiente, ya que para productividad o gaming tener menos es ineficiente. Además, si hacemos comparativas, si solo tienes pensado jugar, muchos títulos no aprovechan más de 4 o 6 núcleos. Y como último factor, calidad, precio, potencia. El objetivo de esta recomendación es optimizar tu dinero, obteniéndolo mejor al menor precio. Y claro, con el rendimiento deseado. Siendo así, empecemos con este video. Para jugar títulos competitivos con poco presupuesto, aquí nos estaremos refiriendo a los procesadores Apple. Aquí vamos a mostrarte los dos más recomendados, el Ryzen 5 4600G y el 5600G. Procesadores de 6 núcleos y 12 hilos. Gracias a sus núcleos e hilos, la productividad y el trabajo estará más que bien. Y para jugar, con sus gráficos integrados será lo más justo para iniciar. Ten en cuenta que para juegos de alta demanda con configuraciones épicas, utilizando gráficos integrados no es una opción tan viable. Pero claro, con este procesador a futuro, sin ningún problema podrás colocar una tarjeta gráfica con una potencia aceptable. Y hace aumentar el poder y el rendimiento de tu computador. Un ejemplo de esta es la RX 7600 XT, que es una excelente gráfica. E igual, recuerda que debes tener una fuente de poder certificada y con la capacidad para alimentar una tarjeta gráfica si es tu objetivo. Continuando, de segunda opción, tenemos al i3-12100F. Este procesador, a comparación de los procesadores anteriormente mencionados, solo cuenta con 4 núcleos y 8 hilos. Y claro, este no cuenta con gráficos integrados. O sea, sí o sí, debes tener el dinero para comprar una tarjeta gráfica. Ahora, ¿por qué recomiendo este procesador? Fácil, es económico, potente y actualizable. ¿Cómo así? La generación 12 de Intel es completamente compatible con sus placas bases con la generación 13 y 14. Además, de que cuenta con la posibilidad, según la placa base que tengas, colocar memoria RAM ya sea DR5 o DR4. Tranquilamente, ese procesador soporta una buena tarjeta gráfica. Y a futuro, le puedes colocar un procesador i5 o i7 de la generación 13 o 14. Como tercer procesador, tenemos el Ryzen 7 5800X. Poco que decir la verdad. Es un procesador de alta demanda y de potencia brutal, con sus 8 núcleos y 16 hilos. Ideal para la productividad y algo sobrado para el gaming. Además, en cuestión de su precio, el valor ha bajado con el tiempo, siendo bastante viable. Además, sus otros componentes como la placa base se encuentran a un precio super económicos. Realmente poco que decir de este, ya que en sí habla por sí solo. El siguiente procesador, bajando el presupuesto, sería entre un Ryzen 5 5600X o un i5-12400F. Realmente, ¿qué te puedo decir? Yo iría por el i5-12400F. Realmente, ¿por qué? Como te comenté, los procesadores de la décima segunda generación de Intel son completamente compatibles con la generación 13 y 14. Y además, si tienen las posibilidades económicas, poder colocar memoria RAM DR5 o, para mayor economía, las DR4. Además, el i5-12400F, en potencia mononúcleo, es mejor que el Ryzen 5 5600X. Y como cereza del pastel, el i5-12400F es más económico que el Ryzen 5 5600X. Como quinto procesador, o sea, el último, pero no menos importante, es el que cuenta con el precio más elevado. Pero a la vez, es el que más recomiendo. Principalmente porque es el que tengo y puedo dar veracidad de esta información. El i5-12600KF. Este es un procesador potente. Cuenta con 10 núcleos y 16 hilos, de lo cual 6 núcleos son de alta potencia y 4 de eficiencia. Como así, 6 núcleos para trabajo pesado donde se necesitan exprimir el procesador. Y 4 núcleos para cosas sencillitas, como la ofimática, ver videos y entre otros. Ahora, en potencia bruta, simplemente te puedo decir que es más potente que un i9 de generaciones pasadas. Y todo esto, a un bajo precio. Vuelvo y les recuerdo, la generación 12 es compatible con la generación 13 y 14 y la posibilidad de poner memoria RAM DR5. En total, realmente te estoy otorgando 6 procesadores para que tú puedas escoger cuál te funciona más según tu presupuesto. O si de pronto tú quieres pensar más en actualizaciones. Cualquiera de ellos es una opción válida. Siendo así, la verdad te agradezco que me regales un like. Que me comentes, tú qué piensas, por cuál te vas, qué prefieres, me equivoco o agregarías otro. Sígueme para más y siendo así, hasta la próxima.